¿Qué tal amigos del Semanario Gaudium? Gracias por seguirnos acompañando y esta tarde me encuentro en Grupo Ureña Funerarios. Está conmigo Cristian Ureña. Gracias Cristian por recibirnos. ¿Qué servicios ofrece Grupo Ureña? Gracias por estar aquí. Primeramente saludo a tu auditorio. Grupo Ureña Funerarios les ofrece lo que es el servicio de inhumación o cremación que son los dos posibles destinos finales que se les puede dar a una persona. El servicio de inhumación debemos de recordar que son las personas que se sepultan en los diferentes panteones que pueden ser municipales o particulares. Y el servicio de cremación, bueno pues eso lo realizamos en nuestros crematorios de aquí de Grupo Ureña cuando la gente solicita eso. Ofrecemos otro tipo de servicios como lo que son traslados, repatriación de Estados Unidos a México, servicios de exhumación que es cuando se vence la temporalidad en los panteones municipales para sacarlo. Y pues finalmente debemos de entender que lo que es la pérdida de un ser querido es un homenaje y este homenaje como tal, bueno pues debe de hacerse conforme a las necesidades de cada persona. Cuando ocurre un deceso fuera del país el Grupo Ureña puede hacer la extradición o no sé cómo llamarle del cadáver, del cuerpo. La palabra correcta en ese sentido se llama repatriación de restos humanos de otros países hacia México. Lo que es más común aquí en México por la cuestión de tanto migrante, de tanta migración que hay que se va a Estados Unidos. Nosotros nos podemos encargar desde aquí, desde León o desde cualquier ciudad de aquí de Guanajuato para repatriar los restos humanos de una persona. Tenemos una red de servicios funerarios en la cual contactamos a miembros de nuestra red para que recojan el resto humano donde fallezca, lo lleven, hagan los preparativos. Grupo Ureña Funerarios nos encargamos de realizar los trámites ante el consulado que le corresponda en la Unión Americana y enviamos un vehículo para hacer el levantamiento de la persona que falleció allá y traerlo aquí a México. Lo primero que se hace es que la persona nos tiene que dar aviso y nosotros como agencia funeraria nos dedicamos a lo que es verificar con las diferentes autoridades en Estados Unidos con con el médico examiner, que es el similar al forense de aquí, de que falleció la persona. Una vez que ya tengamos las causas y todo, bueno, comenzamos a hacer lo que es toda la tramitología correspondiente para traer a la persona. Aquí lo importante es que la gente debe de tener documentos como el acta de nacimiento, el CUR y en caso de que la persona haya residido como ciudadano en Estados Unidos o deben de tener lo que es la residencia o la green card y con eso es posible y ya nosotros comenzar a hacer todos los trámites ante las diferentes autoridades en la Unión Americana para poder repatriar los restos humanos. Aquí nos ocupa entonces la residencia, únicamente necesitamos, igual tienen que llamarnos a nosotros Grupo Ureña Funerarios para realizar todo lo necesario ante las diferentes autoridades. lo único que cambia es que en lugar de tener la residencia para presentarla ante la Unión Americana, solicitamos ante el consulado mexicano más cercano a la ciudad donde haya perdido la vida aquella persona, nos dé la autorización para repatriar los restos humanos de allá aquí a México. ¿Qué tanto es el porcentaje de gente que sí accede a la cremación contra la gente que prefieren un entierro? Regularmente aquí en la ciudad de León, Guanajuato y refiriéndome en general en todo Guanajuato, la gente seguimos siendo tradicionalistas, buscamos más el entierro. Si bien es cierto que ha habido un incremento en las cremaciones en el paso de los años, yo te hablo que hace 20 años Grupo Ureña Funerarios teníamos una cremación por cada 100 entierros, como lo mencionas, actualmente estamos teniendo 10 cremaciones por cada 100 entierros, o sea, ha sido un incremento importante de un 1 a un 10% en el mercado que manejamos nosotros Grupo Ureña Funerarios. ¿Sale caro, Moritz? Mira, pues sí, si bien es real lo que tú mencionas, un servicio puede fluctuar entre los 10 mil y los 200 mil o el medio millón de pesos, depende también a dónde vayas y que sea lo que quieras. Los servicios funerarios finalmente debemos de entender que, como lo mencionaba hace un momento, es un homenaje a la persona. Desafortunadamente, la mayor parte de los casos, cuando las personas fallecen, pues no cuentan con el recurso o quedan desgastadas porque estuvo cierto tiempo en el hospital y ya tuvieron que pagar una cuenta de X cantidad, que cuando llegan a solicitar el servicio funerario, pues nos mencionan a nosotros, queremos algo económico porque finalmente ya no contamos con recursos. Sin embargo, Grupo Ureña Funerarios, pensando en todo eso, tenemos desde hace aproximadamente 30 años programas de cooperativa para que la gente pueda ir pagando su servicio funerario. Y también contamos con planes de previsión. Las cooperativas se pagan desde 20 pesos semanales. Los paquetes de previsión, bueno, pues son desde 100 pesos semanales. La gente que prevé que tiene un plan previsor, pues bueno, es mucho más fácil cuando ocurre un deceso de él o de alguno de sus seres queridos para no lastimar el bolsillo ni la economía de su familia. El Grupo Ureña Funerarios contamos con servicios en todo el estado de Guanajuato. Tenemos sucursales aquí en León, en calle Independencia, 708 San Miguel, en Juan Valle, 803 San Juan de Dios. También contamos con sucursales en Romita y en Cuerámaro. Búsquenos, pueden buscarnos en Facebook, Grupo Ureña Funerarios y o al teléfono 477-712-2326. Contamos con 10 líneas para ser atendidos. Cristian, ¿cómo vive el Grupo Ureña La Fe aquí en este trabajo? Bueno, mira, en este sentido nosotros, hablo de la familia ureña, hemos sido creados bajo la religión católica y pues profesamos como tal la religión católica. Contamos con salas que son ecuménicas porque de repente tenemos gente que tiene otro tipo de creencias y pues somos respetuosos de ello. Buscamos apoyar a la gente en lo que te hacía mención hace un momento de rendir homenaje para que se les pueda dar una despedida a aquella persona. Tenemos que buscar la capilla de velación donde va a ser velado. Tenemos que buscar la iglesia donde se va a dar la misa. Tenemos que buscar el lugar en el cementerio donde va a permanecer. Debemos de buscar el ataúd en el que se va a colocar. El atuendo. Nosotros, bueno, yo soy muy explícito con la gente en ese sentido en hacerles ver que pues aquella persona se le va a rendir el último homenaje en vida al cuerpo. Sabemos de antemano que el alma ya no está, pero el cuerpo ahí permanece. Entonces, como tal, le solicitamos que pues busquen lo que más le gustaba, la ropita o el traje o aquel vestido que se puso en una fiesta y le gustó mucho para que se vaya de este mundo terrenal de la mejor manera posible. La fe la profesamos como tal para que la familia pueda despedir de la mejor manera a su ser querido sin tenerse que preocupar por ese tipo de que hay donde, ahora en qué panteón, ahora en qué capilla. En el momento que llegan a Grupo Ureña Funerarios, bueno, pues nosotros, como les decimos, buscamos hacerles el trago amargo menos difícil, encargándonos nosotros de todo y que ellos puedan vivir su duelo, su última despedida, el último momento, el acompañamiento con aquella persona de la mejor manera sin tener que estar preocupados en otro tipo de situaciones como las que mencionaba anteriormente, ¿no? Muy bien, amigos, muchas gracias y siempre tomen en cuenta que si cuesta caro morirse, lo ideal es que vayamos pensándolo y darle tiempo a esto mediante una cooperativa como menciona Cristian. Gracias. Gracias.